Telegrama 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 Este mensaje que te llama hoy Solo quiero olvidarte Ya tú verás Dónde el tiempo pasará Como te quema Como te quema la verdad Sin tus dedos Que ya mi alma no da más Como te quema Como te quema la verdad Sin tus dedos Que ya mi alma no da más 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 Como te quema Verme estar feliz con otro amor Si tú supieras Ya no siento más ese dolor Oh no Por tanto que lo quiero Ya no vuelvo más Sigo caminando Te dejo atrás Como te quema Te quema saber que ya no hay amor Te lo esperaba Lo he dicho mil veces Y si ahora lo quieres Confianza no hay más De tu amor Tú Telegrama, telegrama Este mensaje que te llama Hoy solo quiero olvidarte Ya tú verás Como el tiempo pasará Uh, telegrama, telegrama Que te llego esta mañana Hoy solo quiero olvidarte Ya tú verás Como el tiempo pasará Como te quema Como te quema la verdad De tus suegros Que ya mi alma no da más Como te quema Como te quema la verdad De tus suegros Que ya mi alma no da más Que ya mi alma no da más Como te quema la verdad Si te quema la verdad